Partido complicadísimo, complicadísimo de analizar, que fue un 0 a 0, pero créanme que dejó un montón de cosas, dejó un montón de conclusiones este partido. Un 0 a 0 que deja más conclusiones que una derrota o una victoria. Empatoso de Lorenzo contra Defensa y Justicia para algún perdido, para algún distraído duelo de equipos que están buscando, primero, clasificar una Copa Internacional y segundo, ver si River en algún momento pierde puntos para alcanzar la pisada. Esto último parece ser ya bastante complicado, ya parece ser bastante complicado, más con la victoria de River en el Superclásico y un San Lorenzo también jugando Copa Sudamericana y un Defensa y Justicia también, pero no me quiero apartar. ¿Por qué te digo que deja conclusiones y me quiero meter rápido con el análisis del partido? ¿Vamos a estar haciendo el 1x1? No lo vamos a estar haciendo. Bueno, necesito hacer el 1x1 de San Lorenzo porque tengo varias cosas que decir con respecto a los jugadores del ciclón en el día de hoy. Un primer tiempo en el cual San Lorenzo parece que fue a esperar al rival. Digo, la intención inicial fue esperar un poco y ver qué proponía Defensa y Justicia. Obviamente vamos a poner también en contexto este partido. San Lorenzo venía de empatar 0-0 en Chile contra un pobre palestino y Defensa y Justicia venía de ganarle 4-1 a Peñarol en la Copa Sudamericana y de una seguidilla de partidos ganados. Digo, pongo un contexto a esto para que entiendas por qué San Lorenzo en el planteo inicial sale a buscar anular un poco al rival. Anular a López, anular el mediocampo, esa zona en la cual Defensa y Justicia te podía hacer daño. Te podía llevar por el costado con Solari, te podía llevar al costado con Togni, podía tirar el centro y encontrar. De hecho, así lo propuso Defensa y Justicia durante el partido. Entonces San Lorenzo, muy poco fútbol. El primer tiempo San Lorenzo tuvo muy poco fútbol. Por eso lo pensé en un momento y dije, ¿qué hago el análisis? ¿Digo que San Lorenzo regaló un tiempo? La verdad que no. Si lo querés vos, está bien. Lo podés pensar, lo podés creer. El fútbol es subjetivo. Cada uno lo mira a su manera. Yo no lo veo de esa manera. Para mí San Lorenzo no es que regaló un tiempo en el primer tiempo. Puede ser discutible, puede ser polémico. Sino que fue a esperar un poco a Defensa y Justicia. ¿Pudo haber propuesto otra cosa San Lorenzo? Claro, obviamente que pudo haber propuesto otra cosa. Más teniendo en cuenta con el segundo tiempo. Pero no me quiero adelantar con el análisis porque dejó mucho. Dejó mucho para analizar también. San Lorenzo se acomodó. No encontró en su propio campo pases. Obviamente que no podía coordinar dos pases seguidos San Lorenzo. La única herramienta que tenía era un perrito Barrios. Que le hicieron falta en una, en otra, en otra, en otra. Algunas las cobraron, otras no las cobraron. Murmullos. Obviamente murmullos con el perrito Barrios en el primer tiempo. Aunque no me lo creas. Porque me vas a decir, ¿cómo está diciendo eso? Bruno, si en el segundo tiempo la rompió toda. Hubo murmullos. Después ya en el segundo tiempo el perrito Barrios. Obviamente que fue totalmente ovacionado. Porque fue el mejor jugador de San Lorenzo sin lugar a dudas. Pero en ese primer tiempo San Lorenzo estuvo con el libreto que mantiene durante todo el campeonato. Que es atacar por izquierda. Ese es el libreto que tiene San Lorenzo. Que lo sigue al pie del cañón. Y que no se aparta de ahí. Ahí es donde el rival ya lo sabe. Sí, ya sabe. Veníme a atacar con Braida. Veníme a atacar con el perrito Barrios. Y la banda derecha con Bombergar. Que en realidad Bombergar no sabemos si juega de extremo por derecha. No sabemos si juega de enganche. No sabemos si juega de cinco. Porque a veces lo vemos en posición de recuperación. Entonces yo no sé si a Bombergar lo tengo que aplaudir por el trabajo. Que la verdad es aplaudible. Que va y se entrega y ayuda y colabora con el equipo. Que la verdad no lo quiero desprestigiar por eso. Pero San Lorenzo en la primera parte no tuvo derecha. Ni con Giai ni tampoco con Bombergar. Que era una de las características que tenía el San Lorenzo anteriormente del 2022. Que te atacaba con Ceruti. Que te atacaba con Giai. Que eran importantes en esos partidos. Hoy San Lorenzo en el primer tiempo no pisó por la banda derecha. Y Defensa y Justicia obviamente se acomodó. El número cinco fue a marcar por la izquierda. Y no tuvo ningún tipo de problemas. Ahí es donde Defensa y Justicia tuvo las suyas. Pero en el final del primer tiempo me empezó a gustar San Lorenzo. ¿Por qué? Porque empezó a coordinar pases. Empezó a ir un poquito más para adelante. El equipo empezó a buscar un poquito más adelantarse. El tema es que lo tuvo que hacer incluso con los defensores centrales. La verdad hoy para remarcar el trabajo de Gastón Hernández nuevamente. Ahora voy a ir con el uno por uno. Pero Gastón Hernández fue una de las figuras indiscutidas de este San Lorenzo. Y no se menciona, no se habla mucho. Lo hablamos entre vos y yo y lo que estamos acá. Y todos los que somos hinchas de San Lorenzo. Porque lo vemos fecha tras fecha. Que Gastón Hernández viene siendo el mejor jugador de San Lorenzo. Uno de los mejores jugadores de San Lorenzo obviamente. Creo que detrás del Perrito Barrios y por él que también de Braida. Pero el Tonga Hernández viene haciendo todo bien. Y así es que San Lorenzo se va al segundo tiempo. También algunos errores propios en el primer tiempo. Algunos pases maldados. Creo que había falta de confianza. Yo no sé si habrá repercutido en el inconsciente del equipo de San Lorenzo. Aquel partido contra Fortaleza. Si se acuerdan que nos equivocamos una vez. Y vinieron dos y tres goles. Sí, que lo denunciaron al final. Entonces digo, por ahí San Lorenzo en ese primer tiempo salió con ese miedo de que Defensa y Justicia te haga el mismo planteo que Fortaleza. Nos vamos al segundo tiempo. Y ahí es donde tengo que decirle al Gallego. ¿Encontraste el equipo? Creo que San Lorenzo en el segundo tiempo dio en el clavo el Gallego y suba con los cambios. Sale Luján por Giai. Perfecto. Giai venía abajo. Hoy jugó nuevamente mal. No es el mismo Giai del torneo pasado que jugó. Justamente que venía jugando muy bien desde que se fue al sub-20. Que dicho sea de paso mañana se va de vuelta al sub-20. Creo que San Lorenzo no quiere ser injusto con el pibe. Me parece que Giai es de los proyectos más interesantes y más importantes que tiene San Lorenzo. Pero no lo vamos a extrañar. Y más por cómo está jugando Luján hoy. Y también termina ingresando Leguizamón por Bombera. Cambió el partido. San Lorenzo empezó a encontrar fútbol. San Lorenzo empezó a encontrar herramientas por derecha y por izquierda para poder atacar a Defensa y Justicia. Y creo, creo, y esto es fútbol y esto es debatible y esto es opinable. Creo que San Lorenzo fue protagonista en el segundo tiempo. Creo que San Lorenzo, no te voy a decir que se llevó por delante a todos los jugadores de Defensa y Justicia. Y que fue la reencarnación. No, 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 no. No, solamente estoy diciendo que San Lorenzo empezó a jugar mejor. Empezó a encontrar pases en el campo rival. Defensa y Justicia ya no era el mismo. Empezó a replegarse. De hecho, como que se invirtieron un poco los papeles. Porque Defensa y Justicia empezó a salir de contra. De hecho, cuando mirábamos a los jugadores de Defensa y Justicia, daba un poco de miedo por ahí que salgan rapidito de contra y te terminen invocando una. Obviamente que San Lorenzo ahí empezó a encontrar pases y más todavía, más todavía cambia el partido. Después de un error de la Roca Sánchez. Ya sé, ya sé que estás diciendo, no está hablando de Vareiro, no está hablando de la Roca Sánchez. Te dije, necesito hablar, necesito contar el uno por uno. Ahora voy a ir porque tengo que hablar de Vareiro. Sí, tengo que hablar de Vareiro sí o sí. No me voy a hacer, boludo, ni nada por el estilo. Porque creo que hoy ahí estuvo la principal falencia de San Lorenzo. Pero dejame llegar a ese punto. Como te digo, la Roca Sánchez se equivoca. Regaló una pelota. Los tres titanes que tenemos atrás. Para mí, la verdad, que el que más destaca, como te digo, es Fernández. Después Gattoni me gusta bastante. Lástima que ya se va. Gattoni me parece inteligente. También tuvo un error, pero no se lo marcó mucho porque después hizo todo bien. Y un rato papel que me deja un poco de dudas por momentos. Pero te quiero resaltar, como siempre, al Tonga Hernández que termina resolviendo todo bien. Es difícil atacar a San Lorenzo, como te decía, por eso. Ahí es donde el error de la Roca Sánchez y la demanda del partido. Ya al empezar a atacar por derecha, empezar a atacar por izquierda. Empezar a ser protagonista con Leizamón, perdón. Empezar a ser protagonista también con el Perrito Barrios, que ya empezó a encontrar más juego. Hasta ahí no más, hasta ahí no más. Ahí es que entra Martegani. Y creo que con el ingreso de Martegani y el Perrito Barrios hubo mucho fútbol. Creo que ahí hubo demasiado fútbol, que es lo que no vemos. Lo que nos falta ver por momentos en los partidos o durante partidos enteros. Creo que Martegani y el Perrito Barrios demuestran que pueden jugar juntos. Después faltará equilibrio. Una contra te puede dejar mal. Te falta un 5 por mí. Aunque para mí el 5, si bien te destaque en el partido contra Belsa, la Roca Sánchez. Para mí, Perruxi hizo un gran partido contra Fortaleza para ser el 5. Si quisieras poner uno de contención. Y para mí, Javier Líaz no siente ser el 5 de marca. Sino que Javier Líaz es un 5 más de salida. Es un 5 interesante en ese sentido, pero no para dejarlo solo. Aún así, creo que cumplió cuando ingresó Martegani con esa función. Porque además no tenías otra opción para poner. Ahí es donde San Lorenzo empieza a encontrar todo. Y acá a este punto quería llegar. Vareiro, por favor, Vareiro. Hoy la verdad que fue, si no fue el peor partido de Vareiro. Por contexto, por lo que fue el partido. Por cómo se fue dando todo. Por lo que necesitó San Lorenzo Vareiro adentro del campo de juego. Creo que pegan el palo. Hoy el perrito barrio se amagaba a 1, se amagaba a 2, se amagaba a 3, se amagaba a 4. La pasaba y no tenía nadie. Yo digo, entusiasmate. Si el perrito barrio se está amagando a 2, a 3, a 4. Si están los rivales tirados en el piso arremangándose en la rodillera. Mientras el perrito barrio sigue corriendo. Si toda la gente de San Lorenzo está aplaudiendo al perrito barrio. Vareiro, acercate, ayudalo, sacale una marca. No sé, hacé algo. Sos el 9 de San Lorenzo. Para eso estás. Digo, y esta es una de las tantas. Porque también, para patear tío libres, ya está. Ya nos dimos cuenta que no. Y lo mismo también después, tratar de buscar y ser referencia de área. Les quiero confesar algo. Y me van a recagar a puteadas. Y no importa. Hoy pedí a Blandi. Sí, no sé si estaba Levanco. Si no estaba, creo que sí estaba. Pero hoy prefería tener a Blandi. Que digo, bueno, Blandi, a ver. Ya no es un jugador como para decir, es el mejor jugador. No, no, claramente que no. Pero no me gustó para nada el trabajo de Vareiro. Y hasta pensé en decir, bueno, que termine entrando Blandi. Porque San Lorenzo necesitaba un 9. San Lorenzo necesitaba una referencia de área. Hoy, Vareiro, lo que hace siempre, que es chocar con los rivales, lo hizo a media. Tuvo una que otra, que más o menos que la hizo bien. Pero para todo lo demás que lo necesitó San Lorenzo, no estuvo. Entonces, creo que ahí estuvo la principal falencia de San Lorenzo. Porque en todo ese contexto que te digo, que en el segundo tiempo San Lorenzo, empezó a producir juego, empezó a atacar por derecha, empezó a atacar por izquierda, faltó el 9 de área. Faltó el 9 que defina. Faltó el 9 que sea referencia y que los compañeros tengan confianza para dársela. Porque esa es otra faceta del fútbol que, claramente, con Vareiro no la vimos. Entró muy bien Leguizamón. Después, alguno me dirá, Bruno, entró con el balde en la cabeza. Leguizamón, lo estás elogiando. Para mí Leguizamón entró bien. Me gustó más el trabajo que hizo Leguizamón que el que hizo Bombergar. Porque San Lorenzo necesitaba ir para adelante. Y Leguizamón te terminó dando eso. Y me parece que jugó bien. Después, discutible, ¿no? Me dirán ahí los comentarios. No lo vi bien. No me quiero hacer boludo. Pero no lo vi bien los comentarios del penal. El supuesto penal que le hacen a Leguizamón. Que lo agarran arriba. Para mí, si tenía otra camiseta, se lo terminaban cobrando. Obviamente que a San Lorenzo no se lo dieron. Y después hubo una dudosa de Martegani. Un payaso completamente dóbalo, ¿sí? Hoy, de vuelta, vino a hacerse como siempre. Es fácil venir al nuevo gasómetro. Hacer el papel de payaso. Tratar de ser el protagonista del partido. Por encima de lo que están jugando dentro del campo de juego. Digo porque empezó a molestar a Javier Elías. A poner caras raras. Empezó a ponerse en el medio de las jugadas y le picaba. La verdad, dóbalo tampoco me gusta. No me gusta ningún árbitro. Así que tampoco voy a mentir con que me gusta alguno. Pero, de vuelta, vinieron a hacerse el payaso al nuevo gasómetro. Fuera de lo futbolístico, vergonzoso. Vergonzoso y lo tengo que decir porque soy periodista. Aunque ustedes ven que mi inauguro acá, más que periodista, es también estar con ustedes todo el día. Estar con la comunidad. Hablar, ver sus comentarios. Ver qué les gusta y crear contenido en base a eso. Pero tengo la obligación de decir que en el segundo tiempo empezó a llegar la gente de San Lorenzo, el nuevo gasómetro, a la popular. Se empezó a llenar en el segundo tiempo. Dirigentes, por favor, dejen de poner partidos en los horarios en los cuales la gente no puede ir. Yo me perdí partido, me perdí San Lorenzo contra Boca por el horario. No puede ser. No puede ser que San Lorenzo contra Defensa y Justicia, un partido entre el segundo y el tercero, se juegue un lunes a las 5 de la tarde. Y que tenga que ver cómo a las 6 de la tarde llega gente de saco y corbata, llega gente con camisa, llega gente que esperó hasta último segundo de laburo para poder llegar al nuevo gasómetro. Pero respeten la camiseta, dirigentes. Y digo respeten la camiseta porque no es solamente que lo estoy pidiendo hace dos años como yo y como todos los que estamos acá desterados. Digo, porque también adentro de la cancha se ve cómo nos falta el respeto constantemente, digo, ¿no? Los arbitrajes y todo lo que viene pasando tanto en el ámbito de AFA como en el ámbito de Conmebol. Entonces, por favor, por favor, ya elecciones pedirles, ya sé qué van a hacer en diciembre, pero me generó mucha lástima y me generó mucha bronca. Y por eso dije hace un rato que necesitaba venir y hablar y comentar lo que pensaba porque me pareció vergonzoso y me dio mucha bronca ver cómo cada hincha entraba en ese horario. Volviendo al futbolístico y el 1x1, el 1x1 de este equipo, batalla la verdad que dejó de vuelta bien. Hay una que terminó en offside, el de Defensa y Justicia, que no sé cómo la terminó sacando. Pero hoy era para pegar al arco, hoy la verdad que era para pegar al arco porque un sign no te genera confianza. Otra de las falencias de San Lorenzo es la pelota parada. El que creo que mejoró un poquito es el Perrito Barrios. Aún así, aún así le tengo más confianza a Martegani para la pelota parada. Como dije los tres del fondo, Hernández fue el mejor para mí. Gattoni jugó un buen partido, Rafa Pérez me genera dudas, pero la verdad que viene cumpliendo. Eso solo Rafa Pérez. Creo que a Braida le está pasando factura al cansancio. Por suerte San Lorenzo empezó a atacar por la derecha porque Braida ya en el segundo tiempo la verdad que le estaba costando bastante. Y para mí la figura de San Lorenzo hoy fue el Perrito Barrios sin lugar a dudas. Un poquito más abajo pongo el Tonga Hernández. Y después empiecen a jugar ustedes en los comentarios qué piensan con la figura del partido. Después Larroca Sánchez creo que tuvo ese error. Después no gravitó mucho en el partido. Me gustó el ingreso de Martegani porque eso le dio otra cara a un equipo que como te dije ya venía cambiando. Javier Herías, partido correcto. Después Bombergar, ya te dije, no entiendo. No entiendo si juega a defender. Si es así lo pondría más de un interno y que vaya a marcar. Pero para la faceta que vino y que resaltó en San Lorenzo con el gol argentino juniors. Con el partidazo que se mandó contra Racing. No lo estoy viendo. Desde que volvió Bombergar de la selección sub-20. No estoy viendo al Bombergar que... De la selección sub-20, perdón. Lo tenía con Gai. Desde que se fue a Slovenia. No lo estoy viendo como lo dimos en aquel momento. Porque ha demostrado ser un jugadorazo. Y hoy por hoy no termina marcando la diferencia como ya lo ha hecho. Y creo que de Vareiro dije todo. Me pareció que no tuvo un buen partido. Me gustaron los cambios de Insuba. Me parece que encontró algo en el segundo tiempo. Me parece que lo que le gusta es atacar por las bandas y atacar por esos sectores. Y con Luján lo terminó encontrando. Y con Leguizamón también fresquito. Y entrando en el segundo tiempo también lo terminó encontrando. Te leo en los comentarios. Este es todo mi análisis. Esto es creo que todo lo que quería decir. Seguramente me quedaron un montón de cosas. Y mañana la vamos a estar analizando. Sobre todo el Perrito Barrios. Y todo lo que te dije recién. Mañana la vamos a estar analizando en un video. Más bajando la espuma del 0 a 0. Creo que es un buen punto para San Lorenzo. Digo, en esta tabla general y en la competencia. Y sobre todo teniendo en cuenta que los rivales te ganaron. Digo, ganó talleres. Ganó también estudiantes. Ya ganaron y se te acercaron. No podías dejar que defensa y justicia se te pase. Entonces quedaste ahí. Ahora, digo, es un buen punto hasta ahí nomás. Porque estabas de local y queríamos ganar todos. Y ahora, en este sentido, lo digo. De que no se te acercó. Y no te pasó defensa y justicia. Ahora, a ganar los demás partidos. Para no perderle pisada. Y ir por el objetivo que es la Copa Libertadores. Sin lugar a dudas. Si te gustó, dale me gusta. Suscríbete que es totalmente gratis. Y como te dije, nos vemos mañana en un nuevo video.